Aire para Bruno Ballesteros. Hola, ¿dónde te encontrás? Estamos en las puertas del Ministerio de Seguridad. De acá están los familiares de policías que pertenecían justamente al sector de la comunitaria y que fueron trasladados hacia Rosario, hacia el BOP. Bueno, señora, el reclamo de ustedes no es para que sean trasladados de nuevo hacia acá en otra ciudad, sino que el reclamo es para algunas falencias que vieron ustedes allá justamente en Rosario, ¿no? Por parte de sus hijos, que están cumpliendo funciones en la policía y en el sector del BOP. Repetimos en la ciudad de Rosario. Sí, nosotros no pedimos traslado, pedimos solamente, nos juntamos un grupo de mamás para pedir un poco más de respeto el horario de los chicos y el chaleco. Salen a patrullar sin chaleco y el horario que ellos tienen son de 12 a 36. Cuando ellos están llegando a las 3 de la mañana a Santa Fe, a las 3 de la mañana del otro día ya están tomando el colectivo a Rosario. Pedimos un poquito más de respeto, no le dan descanso, patrullan todo el día. Solamente eso. Fuimos recibidos por el señor, el secretario, exactamente. Bueno, él nos dejó muy conforme a todas las mamás de la situación. Le demos un poquito de tiempo que él va a solucionar temas de chaleco y horario. Y todos los otros problemas que hay, eso va a ser tratado internamente entre ellos. Entre esos problemas están las adicionales. Ellos no cobran por adicionales. Igualmente están realizando este tipo de tareas. Sí, el tema es las adicionales. El que tiene el número de adicional va y lo cobra. El que no tiene el número de adicional está obligado a ir, si no es sancionado por sus jefes allá en Rosario. Así que ese adicional no lo va a cobrar. Y los están mandando a cantas inferiores a cuidar sin chaleco y de a dos o tres policías nada más, mientras las canchas están llenas. Ahora, no han tenido respuestas. Solamente la que sabe muchos de los policías que están trabajando sin chalecos. ¿A estos chalecos se los prestan allá y lo usan o directamente no tienen chaleco? No, ellos tenían chalecos que pertenecían a la comunitaria. Como los mandaron a otra división, los chalecos se devolvieron. ¿Qué pasó? Ahora les prestan un chaleco para que trabajen las 12 horas que trabajan y después se vuelven a su casa sin chaleco. O sea, vuelven desarmados sin nada, con el peligro que hoy en día está pasando. Otra cosa, los mandan también a ser adicionales a cuidar a puerta de los hoteles que no les corresponde a ellos porque el hotel paga su adicional y ellos no cobran nada. Y tienen que estar parados ahí cuidando el hotel o donde los manden a trabajar. Gracias. No, por favor, a ustedes. La palabra de los policías que pertenecían a la comunitaria fueron derivados trasladados hacia el sector del BOC, la ciudad de Rosario, y con esta falencia, sin chalecos, con horarios que por ahí se acotan respecto a lo que tiene que ver justamente con el traslado de ir y venir. Están pidiendo una mejora en los horarios, pero también en algunas cuestiones como son las adicionales. Ellos no tienen número para cobrar adicionales. Igualmente lo están haciendo hacer trabajar. Bueno, hay que decir, sí, pruebas suficientes justamente para poder demostrar en esta situación porque alguien sí cobra por esas adicionales que están cumpliendo estos policías.